Bueno, vamos a llamar a un amigo, weón, para que gaste un tema con nosotros, weón, el compañero de los carneros, Christian, weón, por favor. Vamos, 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 vamos. Me vinculado, weón. Vamos, 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 vamos. Uno viene como caballero a tocar acá, weón. Puta cabrón, vamos a tocar de nuevo con los cabros. Este es un cover de una banda sueca, muchos la conocen, y si no, no me importa un pico. Esta banda se llama... Esto es streaming. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!